Esto es Cristianos en Navidad, la parodia Cancelo y anulo luces navideñas aquí en el barrio, que se corte la luz Y que no tengan acá para iluminar este barrio con luces iluminatis Si, a ti te digo, santa versión Goliath, desinflate, desinflate ahora Y los Minions también, Minions del Diablo Oh, pingüines, acróbatas que están perturbando el barrio, ahora si, desinflense, desinflense los tres ahora Perro inflable con cara de ternura, ahora no engañes más Ahí se están manifestando muñecos de nieve, si, si, desinflate ahora, desinflate, desinflate Si, si, ahora desinflate, desinflate ahora, desinflate Reno iluminado con cuernos que está incitando a la traición, si, a la traición, al engaño, si, suelta Muñeco inflable desaparece ahora, muñeco, muñeco de nieve, ahora, si, no eres de nieve, eres de plástico Si, ahora, suelta, si, si, cancelo, te cancelo, te cancelo, cancelo esta casa, cancelo esta casa, cancelo Luces endemoniadas que están moviéndose a la par, si, como si fuera un rito diabólico, si, ahora, apáguense Oso polar que está gastando electricidad de los vecinos, ahora lo cancelo, cancelo a santa, santa que está ahí al fondo Ese pingüino está endemoniado de arriba, si, ese pingüino tiene una mirada demoníaca, si, ahora Oh, es un ángel caído, este es un ángel caído, si, ahora, si, cancelo este ángel caído, si, este ángel está perturbando este hogar, si Cancelo este ángel, lo cancelo, lo cancelo, ahora Otro santa gigante y atrás está Goliat, si, si, ahora cancelo esta casa lleno de gigantes, gigantes diabólicos Si, ahora que se vayan, si, desinflase, desinflase ahora, desinflase Espíritu de Frozen está cayendo, si, 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 se está derritiendo, se está derritiendo, hola, si, si, se derrite, se desinfla, si, si, sal ahora, sal ahora Oh, espíritu de electricidad que está gastando mucha energía en esta casa, si, que se corte la luz, que se corte la luz, esto parece un parque iluminati, si, un parque iluminati, ahora, que se corte todo Ese árbol diabólico, pagano, ahora, que se apague también, que se apague todo Oh, luces de avatar que están incitando a la nueva era, si, ahora, que se apaguen, que se corten la luz Oh, esta casa me gusta, gracias, gracias por esta familia que ha traído el pesebre a este barrio, si, gracias, bendícelos, si, que le vaya bien en su vida, si Oh, no, espíritu de Mickey Mouse besando muñeco de nieve, si, ahora, fuera Oh, espíritu de Santa Claus con sobrepeso, que está incitando a la gula, si, ahora, me está, me está mirando, me está mirando, oh, me está mirando, pastor, pastor